Buenas, mi nombre es Ezequiel Aquino y en este video te voy a enseñar las partes del reason Te voy a enseñar cada parte de tu espacio de trabajo donde vamos a hacer nuestro proyecto Y bueno, empecemos. Primero subimos esto aquí y podemos hacer click aquí para que se despliegue esto Esto vamos a minimizarlo, después lo iré explicando Bueno, comencemos con el rack. En esta parte, este negro que está aquí se llama rack Lo que hace Reason es imitar un rack de estudio Bueno, en él lo que vamos a hacer es poner los diferentes dispositivos que vamos a utilizar en nuestra canción Por ejemplo, la consola que es muy importante, los instrumentos, bajos, pianos, etc. Bueno, ponemos la consola 14.2 Ya tenemos una consola de 14 canales y una salida Y ahora podemos poner los instrumentos Podemos poner un subtractor Podemos poner un Dr. Octorex Y así tantos instrumentos como querramos Y verán, aquí ponemos en el ROM Y la consola aquí tiene tildado el canal 2 Saliendo por estéreo Esa es una demostración Después tendremos la otra pestaña que minimizamos anteriormente Esta ventanita podemos cerrarla Maximizamos Y verán que tenemos el Sequencer Aquí estará dibujada nuestra canción, nuestro proyecto Nuestro lo que estamos haciendo Estará aquí dibujado En él tendremos por pistas Los instrumentos que añadimos en el rack Por ejemplo, acá está el subtractor y el Dr. Rex Si hacemos doble clic en él Podemos darle un nombre Para que lo sepamos identificar más Aquí tenemos la herramienta de lapicito Dibujamos un compás de ejemplo Y en él podemos mover los diferentes compases Para cualquier lado Cortarlo, editarlos, etc Después, si hacemos doble clic en él Verán que nos lleva a tipo un pianito De costado Que esto se llama Piano Roll En él podemos escribir notas Editar notas De los diferentes instrumentos que utilizamos en el rack O sea, todo se interconecta Para salir de este modo Aquí tenemos modo de edición Destildamos Y ahí ya estaremos afuera del Piano Roll Por último me queda enseñarte Las herramientas típicas de edición Que son la herramienta de selección Que es esta la de aquí arriba Que con él seleccionamos cosas La movemos La herramienta de lápiz Que es para dibujar compases En el secuencer O dibujar notas en el Piano Roll La herramienta de borrado Que es para borrar Como el nombre lo dice La herramienta de cortar La herramienta para mutear Pistas La herramienta de zoom Y la manito Que es para movernos La herramienta de zoom Y la de la manito Estas dos últimas Esas dos Las podemos tener aquí abajo Verán Este rectángulo que se mueve Con él nos desplazamos De un lado hacia otro En el proyecto Y si ponemos en la esquina Y le mantenemos el clic apretado Podemos hacer zoom Bueno Perfecto Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Cualquier cosa Dudas Me escriben en el Facebook En el blog Yo dejo mi dirección de email Aquí abajo en el video Estará apareciendo Datos sobre el blog Sobre el Facebook Para que puedan comunicarse Y puedan aclarar dudas Espero que te haya gustado este video Nos estaremos viendo En la próxima